Hoy es 13 de octubre del año 2022, acabo de salir de trabajar, es un día jueves, soleado, muy bonito. Me he decidido que voy a hacer, bueno yo ya de por si hago este tipo de videos, pues para mi, para verlos en un futuro, para verlos después de 6 meses, ver como estamos, como hemos cambiado, como hemos evolucionado. Y me he decidido por subirlos a YouTube, para más que nada tenerlos ahí, de que pues los voy a tener ahí guardados, ¿no? Ahí los voy a tener guardados, nunca, si los quiero ver en 10 años, yo creo, supongo que los podré ver. Ah, simplemente voy a ser yo hablando videos de mí, para mí, entonces es este, simplemente eso. Hablar un poco de mi vida, un poco de mis días, días buenos, días malos, sueños, metas, logros y poco más. Este, no sé, siento que puede ser una buena idea para verlos en unos 2 o unos cuantos años más y ver que tanto hemos evolucionado, ¿no? Ver que tanto hemos cambiado, ver que tanto nos hemos, bueno, en la persona y en el hombre en que nos hemos convertido y a ver si hemos logrado lo que hemos querido, a ver si hemos logrado nuestras metas, que yo espero y en verdad tengo mucha fe en que sí, que sí hayamos logrado nuestras metas, pero bueno, que si no, pues hay que trabajar un poco más. No voy a decir que si no, no pasa nada, ¿no? Porque sí, sí, sí pasa algo. Y tenemos que trabajar, para eso es este primer video, a ver qué tal. Simplemente lo veo como que va a ser algo en lo que unos 10, 15 años se lo puede enseñar a mis hijos y decirles, mira, este es tu padre a los 22 años y mira qué tan bien iba y mira qué tan mal estaba y una manera de regañarlos, ¿no? Decirles, mira, yo a tu edad, yo a tu edad estaba haciendo esto, yo a tu edad esto y tener pruebas, ¿sabes? Porque, claro, como uno es de hijo, nunca cree, pero mira, que te estoy hablando a ti, muy probablemente Héctor Jr., ¿eh? Así que te haces caso a tu papá y me haces caso a mí, ¿eh, cabrón? Pero súper emocionado, súper contento, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Chao.